¡Un grito de corazón! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Oye al argentino! ¡Que es el supo conquistar! ¡A la gran masa del pueblo! ¡Como atiendo al capítulo! ¡Pero Perón! ¡Qué tal que soy! ¡Una alegría, una felicidad! ¡Inmenso! ¡Inmenso porque hace cuatro años que venimos sufriendo! ¡Que venimos viendo cómo estos tipos destruyen todo! ¡Y volvimos! ¡Volvimos con la fuerza de Alberto! ¡Con la fuerza de Cristina! ¡Con la capacidad de Cristina! ¡Entonces una felicidad! ¿Y qué decimos? ¡Que hemos vuelto y vamos a volver mejores! ¡Y vamos a seguir en el camino de la lucha como siempre! ¡Gracias a Dios! ¡Llegó el día sin segunda vuelta! ¡Hasta realmente con la felicidad! ¡Nosotros como jubilados estamos muy felices porque nos hicieron bolsa este gobierno durante cuatro años! ¡Ahora esperamos nuevamente que Alberto nos responda algo de los que nos han sacado nada más! ¡Tenemos siempre fe en eso! ¡Hemos luchado mucho por eso! ¡Y te digo algo! ¡Me volví a poner el escudo! ¡Me volví a poner el escudo! ¡Era el mejor momento para ponérmelo en el corazón! ¡Muy contento! ¡Muy contento! ¡Mirá lo que es la alegría de todos los compañeros! ¡Alegría contenida que teníamos! De estos cuatro años que como dice el compañero Pablo Campi lo hemos estado padeciendo, sufriendo no solamente los que estamos hoy acá presentes sino cada uno en su casa con cada una de las medidas que este gobierno nos fue arrinconando nos fue dejando sin capacidad de reacción económica, sin dignidad y bueno y esto hoy es el desahogo de cuatro años que la verdad le han hecho muy mal al país y bueno y hoy estamos más alegres que nunca, más felices que nunca porque estamos convencidos que el peronismo es el único que le va a dar dignidad y le va a dar a la gente la felicidad que necesita.